Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast terrores nocturnos y en esta ocasión vamos a hablar, como ya vieron en el título, sobre la UOIJA, que en español, visto que en español este ibérico, o vulgarmente conocido como español de España, lo escriben con ouija, con diéresis, o sea, con G, la diéresis, U, I, J, A, ouija. Pero aquí en México, al menos en México, no sé si en toda América es O, U, I, J, con la O. Aunque algunos también a otras regiones aquí en México la pronuncian mal, y por supuesto del tablero este lo llaman cuija. En fin, bueno, es un tablero, ¿quién no conoce la ouija? ¿Quién no la conoce? Ya sea por que la haya jugado, porque haya jugado incluso la ouija de Barbie. Este, antes era muy comercializada, era un tablero incluso este, ¿cómo se llama? Bueno, por supuesto era de plástico, pero era un tablero rosa, con la marca Barbie ahí, con las letras. Este, impresas, creo que hasta con borde tenían, era un tablero muy bonito, muy cuidado, que lo producía Mattel, ¿no? Bueno, con la firma de Barbie. Barbie ha sido de todo, incluso, pues, hasta podía contactar con los muertos, ¿no? Es un medium. Bueno, también lo, lo, este, lo comercializaba también otra empresa mexicana, ya no, que se llama este Monte Carlo, una empresa de juegos de mesa, porque la ouija está catalogada como eso, como un juego de mesa, y la comercializaba esta, esta empresa Monte Carlo. Bueno, hasta, al año pasado, no sé si era broma, supe por ahí que la quería volver a lanzar al mercado, porque varios la pedían, porque varios, este, usuarios, este, compradores, clientes de esta empresa, pidieron que lanzara el, creo que el Turismo Mundial, el clásico, entonces fue tanta la insistencia que lo sacaron. Bueno, entonces, este, otro grupo de clientes, de jugadores de la ouija, pedían que sacaran eso, entonces dijeron, sí, sí, lo vamos a sacar. Pero bueno, ya no sé. Ya no sé, y es que Monte Carlo es, este, una empresa, repito, mexicana, creo que reparte a todo el mundo, si a alguien le interesa ver los juegos, está en el Mercado Libre, en Amazon, en Claro, Claro Shop, en fin, digo, por si sacan la ouija. Es, bueno, una empresa muy, muy barata, produce juguetes, juegos de mesa muy baratos, muy accesibles al bolsillo. Incluso ahora, no, que todo está, que todo se ha ido hacia las nubes, por la inflación. Pero bueno, estas dos empresas, Mattel, mediante el rubro de Barbie, y Monte Carlo, ¿cómo se llama?, producían, comercializaban esta ouija y estaba, pues, al alcance de, de, hasta los niños. No sé por qué la, la, la dejaron de producir. La verdad es que yo siempre quería una, cuando era niño. Y cuando mis padres me llevaban al centro aquí de Puebla, había una, una tienda muy, muy antigua también, que parecía de esas tiendas de, de, de película, como la tienda de este señor del barrio chino, de, de Gremlins, donde, donde compran al, a Gizmo, de este tipo de tiendas. Entonces tenía mucho, comercializaba mucho juguete barato, y esta marca, Monte Carlo, yoyos, este, valeros, en fin, juguetes clásicos. Y entonces ahí tenían la ouija. Entonces yo muchas veces se las pedí a mis, a mis padres. Incluso le, la pedí para reyes, algo así. Sabía que, por supuesto, los, los, estos, estos personajes solo son, este, una simple, este, una, una fiesta, una fiesta para los niños. Una celebración infantil. Y, pero, pues, aprovechaba ese momento, ¿no?, en la fecha, para pedirla. Y, por supuesto, nunca me la trajeron. La postura, por supuesto, de mi familia era absoluta. Y, y no se podía refutar por nada del mundo, ¿no?, aunque se tuvieran argumentos. La ouija era del diablo. Y por eso no debía, no debía estar jamás en la casa, ni tocarla, en fin. No, nunca, se debía tener acceso a ella, ni, ni estar cerca de esta tabla. Bueno, además la ouija, ya saben, ha sido, o sea, popularizado por películas de Hollywood, todas malas. Bueno, al menos, eso es un, un punto de vista, por supuesto. Esto, como todo punto de vista, solo es subjetivo. Para mí no hay ninguna película buena de la ouija. Pero vamos a hablar de esto, apenas una parte, un esbozo, un, un acercamiento a una de las características, a uno de sus ámbitos, a uno de sus campos de operatividad de la ouija. Porque, si recordarán, en un podcast, un episodio pasado, hablamos sobre los contactos con los muertos que describe JJ Benítez, Juan José Benítez, el autor de Caballo de Troya, de la saga. Y en uno de esos relatos de un suicida, su familia, al querer saber el porqué se suicidó, lo contactan a través de la ouija. Entonces, por supuesto, sí logran hacer este, esta dialéctica, que va más allá de la física, y más allá de la muerte, por supuesto. Bueno, es decir, lo mismo, ¿no? Pero ahí el joven, el suicida, por supuesto, les dice que sí, ¿no? Si les afirma sus sospechas, bueno, que sí se suicidó por su esposa, que lo engañaba, incluso les escribió y le dijo el nombre de la persona, y esa persona, la descripción fisonómica era la pareja actual de su cuñada, de la viuda. Pero además de eso, el suicida les dice a sus familiares que lo contactaron, que no utilicen la ouija, porque sí es algo de cuidado. Que en verdad, es real, por supuesto, cómo negar eso, ¿no? Si ellas mismas lo han hallado de esta manera. Pero temeroso a saber por qué, solo dice que no estaba como aprobado por Dios, o por esta entidad, por la divinidad, este portal, o esta manera de conexión, esta dialéctica, pues les pide que no vuelvan a usar la ouija. Así que, en este sentido, vamos a hablar de ello. ¿Qué es la ouija, en verdad? Y vamos a hablar respecto de un libro, que se llama la enciclopedia de los demonios y demonología, de Rose Ellen Gilley, publicado en 2009. Vamos a hablar, por supuesto, no, esto es algo, aparte el libro es muy extenso, pero vamos a hablar de una parte muy interesante. Todo es interesante, pero esta parte me llamó mala atención, porque habla que en verdad, ¿qué es esto, no? Bien, es en verdad un portal para contactar demonios, en tal caso, ¿no? O una persona difunta, otra entidad, no sé, ángeles. A la ouija siempre se le tiene estigmatizada con que solo se contactan, les dicen entes del bajo astral, ¿no? Demonios, no sé, fantasmas, espíritus chocarreros. Nunca dicen, no sé, se puede hablar con Dios, se puede hablar con un ángel, se puede hablar con, yo qué sé, ¿no? Algo superior, superior en tanto al catálogo que se ha hecho de estos seres. Bueno, aquí la autora presenta esta pregunta, ¿no? ¿La ouija es un portal de demonios o un portal del subconsciente o del inconsciente, según Jung? Es decir, el humano lo crea, es decir, no hay nada de esto, no hay demonios, no hay nada, sino que el humano mismo se responde a sí mismo desde el inconsciente. Como el tarot, según algunos también, como Jung decía, que el tarot uno mismo es autoconocimiento, pero desde el inconsciente, es decir, uno mismo es un camino para conocerse a sí mismo. ¿Esto es acaso la ouija? Bueno, pues vamos a, con este tema. Hasta la década de 1960, la ouija se consideraba mayormente de naturaleza benigna. Atención con eso, ¿eh? La gente la usaba para tratar de contactar a los muertos, para la adivinación del futuro y para el entretenimiento, para obtener mensajes de los espíritus. El clero la ha criticado y denunciado, como lo harían con cualquier dispositivo o método popular utilizado por la gente para el contacto espiritual de bricolaje. Hay dos teorías sobre las fuentes de respuesta derivadas de un tablero ouija. Y aquí va el mero mole. Una escuela de pensamiento sostiene que el subconsciente incita las manos a deletrear las respuestas más deseadas, es decir, que se mueva el triangulito, ¿no? Y que de esa manera, pues, forme la respuesta. La segunda, sostiene que se contacta con entidades reales, muchas de las cuales son espíritus negativos, atados a la tierra, que no han aceptado su muerte y se han empeñado en poseer seres humanos vivos. Una persona que usa una ouija invita a las entidades a comunicarse, proporcionando una apertura a través de la cual los seres malignos logran un punto de apoyo. A la ouija se le atribuye ayudar a los usuarios a descubrir ideas espirituales y verdades propias de ayudar en la creatividad. En 1913, Pearl Curran, ama de casa de San Luis, comenzó a recibir comunicaciones de paciencia a Ward, una mujer inglesa del siglo XVI. A través de la ouija, Ward, hablando en un antiguo dialecto inglés, dictó un asombroso volumen de poesía y novelas. En 1919, Betty y Stuart Edward White estaban usando una ouija como broma con amigos, cuando de repente Betty recibió instrucciones de tomar un lápiz y tomar dictado. Así comenzó una larga relación con los invisibles que parecían ser entidades superiores, que dispensaba sabiduría metafísica. Stuart la compiló en The Betty Book, o sea, el libro de Betty. En 1963, Jane Roberts estaba usando la ouija cuando conoció a Seth, quien pretendía ser una entidad altamente desarrollada que dictaba libros de gran prestigio sobre metafísica. El ganador del premio Pulitzer, el poeta James Merrill, compuso su epopeya The Changing Lie at Zandover a partir de dos décadas de comunicación espiritual a través de la ouija. La autora de la nueva era, Ruth Montgomery, comenzó su canalización con una ouija y luego pasó a la escritura automática. Aquí abro un paréntesis, porque esto es otro tema también sobre la escritura, sobre grandes escritores y cómo han compuesto sus obras. Uno de mis poetas favoritos es Fernando Pessoa, que tiene cento y tantos heterónimos y tiene que ver algo, si no con la ouija, sí con la metafísica, con espíritus. Y tuvo relación con magos, con magia, en fin, ya hablaremos de él y les comunicaré cómo es que salieron todos esos heterónimos. O sea, identidades, cientos de identidades que tenían su propia corporeidad en él, en Fernando Pessoa, y que escribían desde él, y que tenían historia y estilo propio. Ya hablaremos de él, ya hablaremos de él y cómo construyó su obra. Ahora sigamos. Fin del paréntesis. Sin embargo, la ouija no ha estado exenta de problemas. A lo largo de su historia, las personas han afirmado haber sido instruidas para cometer crímenes, incluso asesinatos, a través de la ouija. Incluso han achacado casos de locura a la junta. Sin embargo, es posible que tales individuos inestables ya tuvieran inclinaciones y no fueran forzados por espíritus a hacer algo más allá de sus inclinaciones y control. Las agresiones sexuales, las palizas, el tormento, la obsesión y la posesión también se han atribuido a los contactos espirituales iniciados a través de las tablas Ouija. Al principio, los usuarios creen que están hablando con personas muertas que conocen o espíritus amigos. Después de un comienzo benigno, las comunicaciones se vuelven oscuras y amenazantes a medida que los demonios maliciosos y malvados revelan su verdadero yo. Los demonios involucran ataques viciosos como daño físico, violación, pesadillas, visiones de monstruos, perturbaciones tipo poltergeist e incluso levitación de víctimas. Algunas víctimas deben buscar ayuda psiquiátrica. Algunos psiquiatras y psicólogos dicen que la posesión no es causada por entidades, sino por material extraído del subconsciente. El espíritu maligno puede ser solo el arquetipo del bromista. Dado que algunas personas declaran problemas con el uso de Ouija, es difícil determinar cuántos problemas son genuinos frente a expectativas autocumplidas. Algunos problemas pueden surgir del uso indefinido, sin control ni discernimiento. La gente pide que se manifieste cualquier espíritu. El gran mago y ocultista inglés Aliser Crowley criticó este enfoque y lo firmó una vez. Y cito. Cuando usa la tabla Ouija, das permiso para que cualquier espíritu desconocido se comunique contigo. ¿Abrirías la puerta de tu casa y dejarías entrar a cualquiera que quisiera? Por supuesto que no. Fin de cita. Asimismo, Ed y Lorraine Warren, quien no los conoce, ¿verdad? Unos demonólogos, una pareja de demonólogos, llamaron a la Ouija, a Brossita, una notoria llave maestra del terror. Incluso cuando la intención de la comunicación es decididamente de naturaleza positiva. Fin de la cita. De los miles de casos negativos y demoníacos que los Warren afirmaron haber investigado en sus carreras, dijeron que cuatro de cada diez involucraban problemas resultantes de la Ouija. Ed dijo que todas las puertas a lo sobrenatural, la Ouija, las sesiones de espiritismo, los rituales de conjuros y velas, y los dispositivos de escritura automáticos, conducen un camino de desgracia, terror y ruina. Uno de los casos más sensacionales de los Warren involucró una tabla Ouija. En marzo de 1974, fueron consultados por la familia Donovan, cuya hija, Patty, había estado usando una tabla Ouija durante meses para hablar con un espíritu que dijo que había muerto cuando era adolescente. Patty le pidió al espíritu que se manifestara, y la familia Donovan comenzó a experimentar desagradables fenómenos de destrucción. Lluvias de rocas, levitación de objetos, manifestación de formas negras y ruidos. Los Warren investigaron y el caso fue entregado al clero católico para el exorcismo. Se realizó un rito exitoso el 2 de mayo de 1974, durante el cual un demonio se manifestó como un ser de dos metros de altura, con cuernos, pies hendidos y cola, según los Warren. Sin embargo, muchos investigadores paranormales y ocultistas dicen que no tienen problema en usar la Ouija, y que la clave es su uso responsable. Cualquier dispositivo de interfaz espiritual no debe usarse para entretenimiento o para llamadas abiertas al mundo espiritual. ¿Qué les pareció esto? Por supuesto, conozco a varias personas que han jugado con la Ouija, que lo han probado, incluso yo, cuando era muy, muy joven, un grupo de amigos solía, nos quedábamos en una casa, en una casa exprofeso, para ello, una casa solitaria, propiedad de uno de mis amigos, y nos quedábamos allí a ver películas, en fin, a pasarla bien. Pero, una vez, un, no, no sé quién, llevó, bueno, primero estos amigos, son, son apasionados de los, de los temas sobrenaturales, y llevaron, alguien, no sé quién llevó, digo, llevaron por decir todos, bueno, yo no, pero el resto, porque no recuerdo quién fue, eh, llevaron una tabla a Ouija, y, para esto yo, yo llegaba, yo llegué a eso, un fin de semana, ellos habían ocupado la, la casa, este, el domicilio desde, desde toda la semana, y se la habían pasado jugando Ouija, porque, hay, hay historias interesantísimas ahí, yo jamás vivía una de ellas, pero, siempre me contaban, que a ellos les sucedía, eh, el lugar, donde se desarrolló, esta sesión, bueno, en una casa, eh, este, repito, de uno de mis amigos, pero estaba ubicado en un barrio, si no Lumpen, estaba catalogado, o hasta la fecha, está catalogado, como un barrio peligroso, donde, este, gobierna la inseguridad, en fin, es peligroso, es peligroso, ir allí, este, entonces, allí, en este, en esta, no solo toda la colonia, porque es grande, y está en la periferia, de, de la ciudad, de mi ciudad, y colinda con otras colonias, que por supuesto, también son peligrosas, catalogadas por lo mismo, hay bandas, hay delincuencia, ya, en fin, eh, no, no voy a decir que toda la colonia, sino, solo la, la manzana, donde está ubicado este domicilio, le, a los, a los vecinos, de esa manzana, les había sucedido varias cosas, y bueno, eso lo supe por primero, por voz de, de mi amigo, que luego, al menos, lo secundaron, el resto de los compañeros, que nos quedábamos, y, yo siempre he sido escéptico, de todo, siempre pienso, que hay una explicación, racional, científica, lógica, para todo, porque bueno, lo que antes se consideraba magia, lo que antes se consideraba del demonio, y es explicado, por la ciencia, pero bueno, después de, de hechos raros, de sombras, de, de gente extraña, incluso, de un ave, muy extraña, casi, lo escribían casi como, como un cóndor, andino, quien, quien no haya visto a sus animales, sabrá de lo que hablo, bueno, pero lo escribían incluso, más feroz, esto también, en su último, fue, fue, este, secundado, y reafirmado, pues, testificado por, por los, por los vecinos, por eso digo, que no solo, mis amigos fueron, testigos, de todo lo que pasó, sino, sino el resto, del vecindario, de la manzana, al menos, bueno, por eso, retomo entonces, lo de la ouija, fue por estos hechos, que, se sintieron, o se, querían sentirlos, tipo, un grupo Warren, no, no decían ese, entonces, porque no, bueno, no recuerdo, o no sé si los conocían, pero querían desentrañar, querían averiguar, querían saber, qué eran, qué eran, y por qué sucedían, todos esos fenómenos, ahí, entonces, llevaron una ouija, que, hace años, escribí un relato sobre ello, pero, el relato, se perdió, antes escribía en libreta, así que, quedó por ahí, pero bueno, llevaron esa ouija, para, intentar contactar, algo, que les dijera, si esa ave, que habían visto, era algún espíritu, si esa sombra, que habían visto, era algún, fantasma, si esos, este, lamentos que escucharon, era de algún, demonio, en fin, yo qué sé, pero la llevaron, y según me dijeron, como siempre, durante el resto de la semana, describieron cosas, por supuesto, sorprendentes, que, bueno, no voy a relatar, porque es muy extenso, solo quiero relatar, mi experiencia, así que, cuando yo llegué, a la casa, en un fin, al fin de semana, tenían la ouija, me dijo, vamos a jugar, y, lo hicimos, ese día, incluso, estaba una chica, que, que por, bueno, llegó allí, por, por problemas, con sus padres, en fin, este, la jugamos, ella dirigió, la sesión, pero no pasó nada, no pasó nada, no se movía, después, ya la movía, la, la, esta chica, en fin, no pasó nada, así que, bueno, al menos, no sé, que se necesite, teníamos, ellos, mis amigos, no sé, si hacían lo correcto, es decir, en tanto ritual, hicieron, bueno, formamos un círculo, hicimos velas, de tal color, ya ni recuerdo, qué color, este, hicimos una suerte, de oración, como un llamamiento, y después, ya saben, las preguntas, estás aquí, queremos contactar a alguien, este, en fin, pero, nada, no sucedió nada, subimos como tres horas, en el juez, en la madrugada, y no sucedió nada, otro, bueno, no es para mí, fue decepcionante, no, no sucedió nada, y otro, este, otro caso, fue el de un amigo, escritor, que me contó, también, que conocí una, una chica, y, bueno, fueron a su casa, en fin, este, y, fueron su casa, decididos a, a tener sexo, pero, antes de ello, el prolegómeno, a desnudarse, fue beber, vino, y jugar a la Ouija, mi amigo, también afirma, que jugó, durante un par de horas, pero no sucedió nada, la chica, se afirmaba experta, de esta, de este medio de comunicación, con los espíritus, pero no sucedió nada, así que, cansados de ello, se fueron, a fornicar, al menos, una de mis dos, mis dos experiencias, que he tenido, o sea, la mía, y la relatada, por mi amigo, y, en ninguna sucedió nada, nada, sobrenatural, mejor dicho, pero, bueno, ahí se queda, la anécdota, hay otras personas, que si cuentan, que, no sé, pero bueno, les, este, les ha sucedido cosas, así que, ustedes, que, que piensan, vamos a dejar, este, este, este episodio, aquí, porque ya estamos, haciéndolo muy largo, y, después, es un libro interesante, por supuesto, lo voy a repetir, bueno, pueden volver a escuchar, el episodio, pero, por si no, el libro se llama, la enciclopedia, de demonios, y demonología, de, Rosemary Ellen Gilley, de, publicado 2009, si alguien interesa, ahondar en, este, es un libro, muy interesante, como les he dicho, vamos a empezar, este, también a hablar, no solo de, de cuentos de terror, sino de esos temas, pero, puntualizados, bien, porque, en otros, no digo que ese canal, sea el único, que este podcast, sea el único, pero abunan, por supuesto, canales, este, y plataformas de podcast, bueno, o sea, podcast, donde solo se dedican, a reproducir, cuentos, o relatos, que la gente envía, sus vivencias, sus experiencias, no digo que estén mal, por supuesto, bueno, no sé cada quien, solo es, es canal existen, y ya, y, y bueno, yo no quiero hacer de eso, esto mismo, ya eso, para eso hay mucho, mucho material afuera, muchas historias, parecidas unas a otras, así que aquí, además de, de proponer historias, que yo escribo, que este, cada vez propones, de otros escritores, como, Salcán, el Rufus, este, y otros escritores clásicos, y, por supuesto, vamos a proponer más, también queremos, acercarnos, pero desde este enfoque, desde este enfoque, a los conocidos, desde un enfoque, informado, no solo una anécdota, ¿no?, de, me pasó esto y ya, ¿no?, sino una anécdota, este, un contenido informado, este, sustentado, con, con literatura, ya, bueno, eso ya de, si sea cierto, no, eso ya es de cada quien, si encontramos también algo, por supuesto, contrario a lo que acabamos de decir, lo vamos a refutar, el punto es comprender, acercar, este tipo de conocimiento, a las personas, no solo decir, se me apareció el muerto, se me sirvió el muerto, y, y ya, no, o sea, no digo que esté mal, yo también escucho eso, por eso sé que hay muchos, este, podcasts y canales, que hablan sobre eso, pero, ya no quiero hacer eso, y estamos haciendo esto, así que espero que les haya gustado, y seguiremos con estos temas, así que pásenla bien, espero que se encuentren muy bien, y, tengo cuidado, y ahí, si, si tienen, relatos, experiencias con la Ouija, pues también sería interesante, que las compartieran, así que, gracias por todo, gracias por escuchar, saludos, hasta donde sea que se encuentren, yo soy Jorge Torrealta, y nos estamos viendo, y escuchando, muy pronto, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.